El Consejo General del Instituto Nacional Electoral instaló a las 8.17 horas de este día la sesión que se declaró permanente para iniciar el conteo oficial de los votos que más de 54 millones de ciudadanos emitieron el pasado domingo para elegir presidente de la República, senadores y diputados federales, entre otros más de 3.000 cargos de elección popular. Asimismo, los 300 consejos distritales también se realizan sesiones para realizar esta actividad, que tiene como plazo para que se realice el cómputo oficial de los sufragios hasta el próximo sábado a las 24 horas. Este ejercicio democrático consiste en sumar los resultados contenidos en todas las actas de escrutinio y cómputo de las distintas casillas localizadas en un distrito electoral, se realizan los 300 distritos electorales y constituyen los resultados oficiales del INE. El secretario ejecutivo del Consejo General del INE, Edmundo Jacobo Molina, indicó que este procedimiento de reabrir los paquetes electorales y hacer el recuento tiene como objetivo dar certeza sobre alguna duda que se tenga. La posición de la autoridad electoral es abrir la mayor cantidad de paquetes electorales para dar certeza y se estima que alrededor del 76% de los paquetes electorales de las tres elecciones federales para elegir presidente, diputados y senadores serán susceptibles de ser abiertos y recontados, principalmente inconsistencias en los datos escritos en las actas. Se informó que de acuerdo al reporte que le entregaron los consejos distritales, se tienen 156.792 paquetes de un total de casillas que fueron abiertas de 156.807 y aseguró que 196 paquetes no se han entregado debido a que fueron siniestrados o robados, o porque se quedaron con autoridades electorales y van a ser trasladados a los distritos. Finalmente, se indicó que de acuerdo con las estimaciones, podrían ser recontados el 77.52% de los votos para presidente de la república, 79.51% de la elección para senador y 78.5% de la de diputados. Notimex 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 Notimex